Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una opción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el amor. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo.